Esto es a los partidos políticos, y se nos está asumiendo una función de más partidos. Sobre la ley del odio, yo lo que les tengo que decir es lo siguiente. Esa ley es la ley del odio, no es para frenar el odio. Esa ley, lo que promueve en Venezuela es el odio, la división y la destrucción de la libertad del país. Esa es una ley que lo que promueve es simplemente la intolerancia en Venezuela. Es una ley absolutamente contraria a los valores de los venezolanos. Esa ley del odio es una ley para promover el odio en Venezuela. Una ley que lo que busca es sembrar el miedo a ustedes, los medios de comunicación, a los periodistas, a las redes sociales, a los ciudadanos, que su única expresión es las redes sociales, y a nosotros, a los movimientos políticos, que los castiga supuestamente con la ilegalización. Yo quiero ser muy claro en esto. El gobierno está absolutamente equivocado. Si el gobierno piensa que puede contener el sentimiento que hay en la población venezolana, a través de la represión y del miedo. El país está en una situación límite, y ustedes lo saben. Venezuela se está muriendo de hambre. Venezuela se está muriendo de hambre por alimentos, por medicina, pero por libertad también. Esta ley busca seguir destruyendo ese anhelo de libertad que tiene Venezuela. A nosotros lo que nos toca, y es la invitación también que le hago a los medios de comunicación, es ser absolutamente leales a la libertad, a la verdad, a la...